Enrique Iglesias Yo te miro y se me cortan las respiraciones Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Bailando Yo te voy envío llenando el pasillo subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro me da enloqueciendo me vas saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía tu color tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca, ahí va a estar tu boca Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo Una noche loca, con tremenda nota Gracias por ver el video